es Si te escucho bien No oigo nada, deja la cierre de esto Bueno yo te escucho bien Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me vayas? Sí, sí, sí te digo. ¿Tú no me vayas? Bueno, es que si no me vayas no vas a contestar ahora antes que tontería de pronto. ¡Hola! ¡Hola! Creo que no me oye. ¿No me oyes vivo? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, yo sí te escucho, man. Ya, ya, ya te oí. Es que no te oí nada. No, sí, desde hace rato estoy seguro contestando, pero como que no me oíes. Sí, o sea, sí veía que hablabas pero no te oí nada. No te oí nada. ¿Y si es corto? Sí. No, sí. Ya, ya está. Ahí está, vamos a ver. ¿Qué piensas...? ¿Qué quieres hacer? Voy a ir a Arcaros. ¿Quieres hacer temprano? Este... Voy a ir a Arcaros en Feudal. Bueno, es la idea, pues. La verga. ¿Qué pasó? No, está bien en Feudal. Igual yo también hice acá algo en batería. Es que estos dos contra dos son más rápidos, ¿verdad? Este... Pueden ser más rápidos, sí. También se pueden alargar, pero pues... Depende también mucho de las civilizaciones, creo yo. Come, 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 come. No, 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 no! No, no, no... Oof. ¡Vamos! ¡Vamos! Ardaini Salame Ardaini Rezazin sisicin Eredi chihal Quita la sol Rezazin sisicin Ardaini Eredi chihal Rezazin sisicin Uy amigo no tienes telar Tu lo haces luego luego? Telar? No No, osea ya lo tengo pero Decía pues que el todavia no tenia telar Y lo agarra con un scout Eredi chihal Eredi chihal Eredi chihal Eredi chihal Yeng 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 Alê Eredi chihal Yeng 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Al verde me dices? Sí. Ahí, la maté al scout al azul. No, 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 tuve un helmet por acá. No sé si se te cae en feudal o esperarme hasta el castillo. No. Pues digo que yo voy a atacar en feudal, o es la idea, al menos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Siento que se van a ir fastcastle de ellos Ese es el problema Está jugando medio raro este man Ah, le di a la granja Sí, también está bien un F6 este, oye El azul ya va a estar subiendo ¿Cómo vas tú? Yo estoy atacando por acá arriba Sí, yo también acá lo estoy atacando Ay no, ¿por qué fuiste lancerito si sabes que yo voy a arqueros campeón? Ah, torres Cabrón, ¿ya tienen unidades de castillo? Sí, avanzó a castillo esa semana hace rato Ya está metiendo más otros segundos también Ok, tenemos un Flash Ok ¡Aprende? ¡Aprende! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, fuck so much, tio. Ah, what are they doing, stupid ballesteros? Why are they stuck under the urban center? Oh, fuck so much. O sea, the azul is just kind of dead, right? More or less. Oh, fuck so much. Hey. I'm here. Oh, fuck. Let's start. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Ya vengo llegando. Vamos a tener que darle bajón a todas sus catapultas. Ah, andale, con los quinetes bajaré las catapultas mientras yo bajo esos ratos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, esta construyendo castillo Dejame paso para... Saca muchos piqueros, todos los que puedas Ok, no, no va a levantar ese castillo Nada, es que si vamos a necesitar que saques aquí jinetes o algo Y si quieres saque algunos arietes para irle bajando por ahí también ¡Quien Guen! ¡Muévete por adelante, por Dios! No, estos topios arqueos no se movieron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Todo bien de aquel lado? Hasta ahorita sí, pero se va a poner... Sí, se va a poner feo ahorita. Peludo. Cuestión de nada. Voy a tratar de pasar a Imperial. Ay, yo también. No sé si saqué el ejército o... A ver, dime cómo vas a hacer recursos. Yo creo que va a ser mejor que trates de pasar. ¿Qué va, brincaste? No, apenas estoy juntando alimento. Es que me falta mucho alimento. Uy, se me metió este güey. Rápido, construyendo, 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 construyendo. Ah, fuck. ¿Esto es ayuda? Este... No, creo que no. Creo que estoy bien, pero... Yo brinque Imperial. Se me va. Uf, no, se me dio durito este. Este vato. Me va a molestar eso que hizo. ¿Esos hacheros con qué los contrarrestro? Con arqueros. Este... Pues sí, arqueros es lo normal. ¿Skrimishers, no? Sí, también podría ser. Ya empezó a atacar este güey. Ah, mira, aquí hay un montón de jinetes. Ah, siento que van para donde vas tú güey. Ah, pero ahí tengo yo mi ejército. No hay peda. Sí, no van a pasar de ahí. No hay peda, entonces. Ya le estoy poniendo castillo en la jeta aquí. Ya me está aventando tributetes. ¿Todo bien estás en Imperial? Eh, me falta una nada. Ah, no, 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 no. ¿Dónde hay la pinche muralla? Ah, fuck. Vale ver que ese castillo... No, ya se me aventó acá con paladines. Ahora sí no tengo nada, viejo. Y mi economía está de la chingada. No he podido pasar a Imperial y no voy a poder pasar a Imperial este... Yo te puedo pasar comida. ¿Quieres comida? Sí, me hace falta muchísima comida. Ok, vamos a vender tantito entonces esto. Y... Ok, ya estoy pasando. Y pero sí me dió en la madre con eso. Y ya se viene por acá, verga. Ah, fuck. Ah, fuck. Prepáralo el trap con tus aldeanos que tienes ahí Creo que ya estamos GG, ¿verdad? ¡Ah, verga! Sí, no mames Sí No mames, wey Brincado un minuto antes y la armaba Se puso bueno, de todos modos Ese verde, mira, fue el pedo, que no lo... Sí, es que al azul sí le hicimos fiesta, pero el verde no lo tocamos y se creció mucho ¿A echar otro? No, tengo que ir a línea a recoger mi credencial Vale Sale, pues ahí, yo creo que más al rato, pero ahorita no Pues ahí al rato nos echamos otros Sale, ahí nos vemos Chido 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 Chido